Los chiquititos, los leoncitos de la salita de dos años del Jardín Materno Infantil Huellitas están en estas imágenes. Este fin de semana la salita de dos años llamada Leoncitos del Jardín Materno Infantil Huellitas nos recibe con toda su inocencia y ternura para mostrarnos actividades en las que exploran todos sus sentidos. Una instancia en la que se generan posibilidades de expresarse y comunicarse usando sus habilidades manuales y concretamente con esta actividad priorizando el sentido del tacto, tocando la harina, convirtiéndola en masa y compartiendo con sus pares una actividad de exploración amena y divertida. La señorica es la responsable de la salita de dos años y planifica con mucha pasión y entrega las actividades de sus pequeños jardineros. En las que se prioriza la comunicación con la familia a fin de establecer pautas y criterios compartidos favorecedores de la crianza y formación de los niñitos. Otro de los objetivos de esta salita de dos años es que puedan disfrutar con alegría todas las actividades que se proponen y es a través del juego como se logran estos objetivos. En ese sentido, el patio les permite explayarse con total libertad, integrarse con alegría, actuar con creciente independencia y confianza en sí mismos. En Quintana 1022, Jardín Materno Infantil Huellitas, atención personalizada con cupos limitados en cada salita en las que se promueve la inteligencia emocional en cada actividad.